Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como ya dije, vamos a hablar más de seguido a las campanas de la iglesia. Vamos a hablar más de seguido sobre vehículos. Dejenlos luz y vamos a ver si es realidad lo que hacen, lo que dicen, lo que cuentan, lo que todo, ¿vale? Así que vamos a empezar hablando de el Pantera, o mejor conocido como Panzerkampfwagen V Panzer, que bueno, básicamente pues lo que todos llamaríamos como Pantera. ¿Y cómo nació el Pantera? Bueno, pues el Pantera nació para poder tener un elemento blindado equivalente o superior al T-34. En este momento el T-34 tenía pues un cañón de 76 milímetros. Además, la razón principal por la cual Gudarian quería pues que se fabricase algo similar al T-34-76 era básicamente que se quería sustituir el Panzer III y el Panzer IV. Ambos eran pues tanques medianos. Y esto, como digo, es algo que hay que mantener en nuestra memoria durante todo el vídeo. La palabra mediano. Bueno, pues estos dos tanques tenían un problema y era que su blindado, aparte del espesor, es que tenía el blindaje totalmente en pendiente. Y Gudarian se dio cuenta que los T-34 tenían pues una especie de blindaje oblicuo que no entendían muy bien hasta que vieron la razón por la cual los soviéticos utilizaban este blindaje oblicuo. Y es básicamente porque si cogemos, por ejemplo, como vemos en la imagen, un blindaje en pendiente de 80 milímetros y cogemos este mismo blindaje de 80 milímetros y lo ponemos en 45 grados aproximadamente, tendremos un blindaje de 130 con tan solo un grosor de 80 milímetros. Y esto fue algo que a Gudarian le gustó muchísimo. Esta idea de poder hacer que con algo tan barato se pudiera hacer un blindaje superior. Aparte, este blindaje lo que hacían era que el ricochet fuera más fácil de ser producido. Sin embargo, en los modelos como el Panzer III y el Panzer IV, pues al no tener estos ángulos en su blindaje era más fácil que el proyectil acertase y penetrase. Bueno, como digo, la orden expresa de Gudarian era hacer literalmente un T-34 y le pasó ese recado, le pasó esa demanda al Ministerio de Armamento del Tercer Reich. Así que cogieron y abrieron a concurso esta demanda del tanque. Y Daimel-Benz y Machiner Fabrik Ausbus-Number, que eran básicamente los fabricantes de blindados del Tercer Reich, pues se pusieron manos a la obra de hacer un diseño. Daimel-Benz de B hizo literalmente una copia del T-34 y Machiner Ausbus-Number, pues hizo algo más clásico alemán. La verdad es que Hitler, su preferido, era el de DB, que era una copia del tanque soviético. Pero Mann hizo pues el típico tanque alemán con cinco ocupantes, la típica caja basado en el Panzer IV y pues parece ser que la influencia de los oficiales clasistas alemanes hicieron que Hitler finalmente eligiera el producto de Mann. Pero la verdad es que Hitler siempre prefirió el de DB porque veía que era pues bastante superior. Ya veremos más adelante si esto era verdad o no. Por hoy el desarrollo del Pantera comenzó. Pero hay algo con lo que no contaban los alemanes y es que mientras que todo el desarrollo del Pantera estaba ocurriendo, los soviéticos cambiaron la denominación del T-34 y le pusieron un cañón de 85 milímetros. Un cañón que era bastante, bastante superior a todo lo que tenía Alemania en ese momento y que podía pues cargarse cualquier blindaje en ese instante de lo que había disponible. Además de eso los ingleses empezaron a desarrollar el Matilda. Entonces ya tenían pues muchísimos frentes abiertos en cuanto a blindajes y a penetraciones. Así que cuando se dieron cuenta los alemanes ya habían fabricado seis mil unidades a lo largo de toda la cadena y del tiempo de estos Pantera y realmente no terminaban de ser superiores a sus contricantes. Y es que a menudo muchas veces se salza a la figura del Pantera en la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que no era tan flipada como decían. La cosa es que en el mes de septiembre de 1944, que fue donde más tanques activos Pantera había en la Segunda Guerra Mundial, cerca de 2.304 unidades si no mal recuerdo, fueron destruidos ese mismo mes 692. Con el Pantera pasaba algo y es que no terminaba de ser superior a sus enemigos. La primera vez que los Panteras entraron en acción fue en Kursk y ahí ya se dieron cuenta de varios fallos. Básicamente la mayoría de Panteras que dieron baja o bueno que tuvieron que retirarse o dieron baja como tal fue por su propio pie. O sea, no llegaron a entrar en combate, tenían que ser retirados por fallos de mecánica. Básicamente salían en llamas, explotaban, no iba bien la transmisión, era un horno o bueno los blindajes no funcionaban como ellos querían. Así que básicamente era un diseño que era ineficaz y demasiado clásico. Era pues lo mismo de siempre. Incluso con las mejoras de las primeras actualizaciones del Pantera, a la vez también eran actualizados los Panzer IV y seguían siendo bastante superiores los Panzer IV frente a los primeros Pantera. Y es que ya no se trataba ni de blindajes ni de penetraciones ni de nada de eso. Hablábamos del coste, el coste y tiempo de producción de los Panzer IV era más rápido y por lo tanto se podían sacar más números que del Pantera o incluso del Tiger. Eso sí, a finales de la guerra, ya llegando al final del conflicto, es cierto que los Pantera habían evolucionado tanto que llegaron a ser incluso superiores al Tiger I o al menos más convenientes. ¿Por qué? Porque el tiempo de fabricación de un Pantera era menor y los costos eran menores que un Tiger. Aparte que daban menos problemas que los Tiger y eso que incluso los Pantera y los Tiger compartían motor. Pero la cosa es que se dieron cuenta que los Pantera en la lucha cercana contra por ejemplo los T-34 eran bastante inferiores. Básicamente porque el T-34 tenía 85 milímetros y se movía muy 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 rápido en comparación a lo que se movía un Pantera. Eso sí, los Pantera con sus cargas y su blindaje y su penetración a larga distancia era bastante superior. Pero todos sabemos cuál era la doctrina de tanques soviéticos y no iban a quedarse a largas distancias y iban a rushearte literalmente con un tanque a corta distancia. Un tanque de 85 milímetros. Y es por eso que aquí encontraremos el primer fallo en el videojuego de Hello Luz referente a los Panteras y es que es totalmente fuera de lugar que un Pantera fuera considerado en el juego como un pesado y un T-34 aunque fuera 76 como un mediano. Ambos son medianos. Incluso debería ser superior el T-34 porque ya para las fechas que estamos hablando ya habían incorporado el cañón de 85 milímetros a la mayoría de T-34. Otro fallo que tiene el videojuego es que limita la velocidad de los Panteras a 23 kilómetros por hora y la de los T-34 a 24 kilómetros por hora cuando era bastante distinto. La realidad es que un Pantera iba a 36 kilómetros por hora de media y 55 kilómetros por hora en carretera y un T-34 iba a 44 kilómetros por hora de media y a 59 en carretera. Sabían los rusos que su primordial su hándicap era la velocidad y por esto los movimientos iban a ser más rápidos y no se iban a quedar a largas distancias. No tiene sentido que equiparen casi por un kilómetro por hora la velocidad de los Pantera con la velocidad de los T-34. Además tampoco tendría sentido que la velocidad fuera de únicamente un kilómetro por hora de diferencia siendo en teoría en el juego uno un pesado y otro un mediano. No tendría sentido así que seguiría fuera de lugar. Además de esto tengo que decir que en conclusión cogiendo todo esto para mí saco en conclusión aparte que históricamente ya lo había sacado anteriormente que en el juego está muy magnificada y bueno muy magnificada toda la parafernalia alemana sobre todo en tanques pero es que en el videojuego le está aún más. Los tanques alemanes no eran excesivamente superiores incluso eran iguales o vamos a decir incluso un pelín inferiores en comparación a los rusos eso sí en comparación a los americanos está bien o sea se decía que hacían falta 5 75 americanos para derribar a un Pantera y era porque el blindaje americano era bastante inferior no sólo por los ángulos porque los americanos también utilizaban el ángulo oblicuo sino pues bueno la manera de llevar esas formas curvas en los tanques. Los pelearanos saben que el Pantera ha estado ya dos veces en el juego una vez se retiró para equiparar los niveles entre facciones pero bueno vamos a hablar de lo que es el objeto estaremos hablando del tanque 801 bueno pues con su cemerit etcétera pues este 801 es un tanque lo cogieron como ejemplo y lo copiaron literalmente del tanque 801 que fue un tanque que mantuvieron los británicos y restauraron y que luego sobre la década de los 80 volvieron a llevar a Alemania para su conservación y este tanque 801 está en un museo y se llama se le llama el Ulrich este 801 básicamente bueno pues estaríamos hablando de la actualización tipo g de Pantera digo de nuevo que no tiene sentido que le pongan pesado a este tanque y mucho menos siendo el tipo g porque perdonad que ole a la lista porque no me la he aprendido de memoria el tipo g tenía como base como misión y objetivos liberar espacios aprovechar los ángulos y reducir ciertos grosores de blindaje que fuera más ligero que los aus a y que el nuevo blindaje reside en las aletas laterales que pasarían a tener pues 29 grados y 50 milímetros también querían reducir el blindaje delantero a base del ángulo y se diseñaron las escotillas para que no fueran tan pesadas en resumen el aus g lo que buscaba era aligerar aún más el tanque si era un tanque ya considerado la realidad medio que poco sentido tiene en el videojuego considerarlo pesado aún siendo un tipo g que lo que buscaba era que fuera más ligero aún si hablásemos de bueno pues tal iconografía que lleva estos panteras en el juego ya sé que no tiene sentido que si hay cuatro panteras en activo o dos panteras en activo en el videojuego ambos sean el número 801 etcétera pero bueno no pasa nada como vemos en si lo miramos de frontal en la parte izquierda lleva pues un print que señala pues un 5 no sé muy bien no logrado investigar muy bien a qué hace referencia a ese 5 pero bueno pongamos que es el batallón o algo pero bueno a la derecha si que vemos una especie de l esta l es reconocida como la iconografía de la 130 división leer de panzer que bueno estuvo bastante principalmente por todos los escenarios de la guerra y que además de ello tenía la mayoría de los efectivos más conocidos del her como bueno en esa división habrían unos 101 panzer 4 89 panzer pantera del panzer 5 3 panzer tiger 6 9 stu 12 flags 612 semirugas cuando la mayoría de divisiones se movían solamente con camiones las 130 se movía con semirugas y que aproximadamente para septiembre de 1944 tenía aproximadamente unos 14.500 efectivos de infantería también me gustaría destacar una cosa un fallo que hay en el videojuego y es que el pantera está chetado y es algo de lo que se han quejado muchísimos equipos de competición y es que se supone que metieron el pantera para equilibrar las facciones cuando no es así porque se supone que el 76 milímetros americano estaba muy chetado pero es que lo del pantera es una locura está extremadamente chetado en comparación al resto de tanques y está chetado demasiado para lo que en realidad era el pantera la cosa es que el pantera tiene un pequeño bug le llamamos bug y es que recarga más rápido que el resto de tanques en 6 segundos así que bueno pues dentro de lo que digo pues es un fallo bastante gordo en todos los sentidos otra cosa que quiero destacar es los pring que pusieron cuando quitaron el pantera vale en la primera etapa que llevaba pues el pring que lleva el 801 el ulrich que hay en la realidad en ese museo alemán le pusieron pues el camuflaje que llevaba por entonces cuando cuando devolvieron el pantera al juego le pusieron pues este pring que vemos en la pantalla de la segunda etapa pero es que no sé muy bien dónde casar este camuflaje no es un camuflaje que se reconozca per se de hecho pues dándole vueltas indagando durante muchos días podríamos situar y decir que es un camuflaje un poco inventado dado que como veis en pantalla pues oscila entre el el camo de verano del 44 el típico ambus camo pero yo creo que es una mezcla más parecida al disc camo sería una mezcla entre el ambus y el disc y bueno de aquella manera o sea no sabremos muy bien dónde catalogarlo yo creo que han intentado hacer como una especie de camuflaje de otoño del 44 para que case en casi todos los escenarios que se juegan en el videojuego pero oye pues como tal si alguno sabe exactamente qué camuflaje es ya digo yo me he tirado días buscando buscando bibliografías y no he encontrado todavía exactamente ese camo que están utilizando en la segunda etapa que lo pongan comentarios pero para mí es inventado además de esto al pantera nuevo si pongamos que le han puesto ese print camo de otoño del 44 le han mantenido el cemerid a que bueno si no sabéis lo que es el cemerid el cemerid a pues una especie de menjunje que se hacía con varios químicos que se endurecía y que bueno pues había problemas o sea daba problemas no dejaba que se pusiesen minas adosadas magnéticas en los tanques y estos pues con ese con esa mezcla hacía que no hubiese magnetismo y se cayesen las minas magnéticas que ponía el enemigo pero como digo esto tenía bastantes razones para que no estuviese en este tanque principalmente porque el cemerid lo quitaron porque decían que era bastante inflamable bueno no hay muchas pruebas respecto a eso pero bueno la mayoría de tanques no sabemos muy bien porque los quitaron y sobre todo cuando no eran del teatro del frente oriental que era donde se utilizaban mayoritariamente las minas magnéticas a partir de septiembre de 1944 ya no se produjeron ningún tanque y se dio la orden de retirada de los cemerid al menos en los cuerpos en algunas torretas todavía quedaban básicamente porque el cemerid tardaba mucho en secar y entonces lo cual retrasaba mucho más la disposición de los tanques nuevos que se hacían pero bueno básicamente para que lo tengáis resumido no pinta mucho el cemerid en este camuflaje de otoño sinceramente ese sería el resumen de esto o sea otra pues otro fallito que haya ahí y bueno basando ya mis conclusiones finales respecto al pantera en el juego si nace para luchar contra un t34 que es un tanque medio que además sustituiría al panzer 3 y al panzer 4 que son ambos tanques medios y además era la obsesión de que cada aus o sea se cada actualización en los panteras fuera para hacerlos más ligeros aunque fuera con ello reduciendo el blindaje y cambiando los ángulos no tiene absolutamente ningún sentido que el pantera sea un tanque pesado debería considerarse medio ni tiene ningún sentido que el t34 sea inferior a un pantera porque no lo tiene porque no era inferior así que bueno resumidamente para mí ya en la vida real históricamente a los amantes del pollo frito y de la parafernalia alemana ya ha llevado por encima el pantera como si fuera la 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 re hostia cosa que es mentira pues ya en el juego aún más o sea si ya ha salido más re hostión en el videojuego y para mí esto es un fallo pues espero que os haya interesado este vídeo próximamente más ya sabéis que va así y por cierto un consejo si tienes para coger en el videojuego a día de hoy de subida de este vídeo a elegir entre un pantera y un tiger eres tonto si coges un tiger cojo un pantera bueno pues muchísimas gracias chicos si te gusta este vídeo nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y bienvenidos a la guarida de hacho un abrazo a todos y bienvenidos a la guarida de hacho a todos los